Hola enfermos, hoy en vez de pasar directamente a que os coma la oreja y todo eso, me gustaría hacer un pequeño experimento sociológico, ¿vale? Es por la ciencia, ¿sabéis lo que os quiero decir? Veamos si es posible hacer que este vídeo tenga más visitas que los demás solo introduciendo un par de palabras, ¿vale? Va a ser un momento y empezamos enseguida. Pablo Alborán. Bueno, ya podemos empezar. Acabo de ver la previsualización del vídeo anterior y me he dado cuenta de que podría pasar por un chico italiano del Bronx, ¿no es así? Joder, Sony, ¿le robaste el dinero a Mikey? Hoy os traigo una mini reseña. Es una de cal y una de arena. No me preguntéis cuál es la de cal y cuál es la de arena, yo no lo sé, vosotros tampoco lo sabéis, nadie lo sabe. A mí personalmente la cal y la arena me parecen puta mierda, las dos. Cosa buena y cosa mala. Voy a empezar con lo bueno y ya me voy a ir quemando después, ¿vale? Bueno, estoy muy contento porque Panini ha tenido a bien traernos esta pequeña maravilla, ¿vale? Assassination Classroom. Este manga lo lleva anunciando la tela de tiempo. Me parece que desde mayo o junio o algo así. Y yo lo esperaba como agua de mayo. Ah, porque, no sé, me vendieron bien la historia, ¿vale? Es otra vez el manga vendido en Japón, no sé, no sé cuántos. Bueno, la premisa es cuanto menos curiosa. Un ser super poderoso, muy extraño, ha destrozado el 70% de la masa de la luna y amenaza con hacer lo mismo con la tierra dentro de un año. Pero mientras tanto, vaya usted a saber por qué, ese ser se va a dedicar a darle clase al grupo de... ¿cómo lo llamaríamos en España? A los de diversificación, a los que se han quedado detrás. Les va a dar clase voluntariamente y les va a enseñar a asesinar para intentar que le maten. Sí, es absurdo. Un tío quiere destrozar... bueno, un tío, lo que sea. Quiere destrozar la tierra, mientras tanto va a ejercer de profesor. Esta es la cara del profesor. Es como un smiley girante, lleva una toga de profesor y tiene muchos tentáculos. Classic manga shit, ¿sí o no? Los poderes del bicho no están muy claros, se van descubriendo poco a poco. Se sabe que puede volar a una velocidad de más 20, por lo tanto, es muy difícil que le maten. Cambia de color. Se cula estación. Este es su color normal, pero según si está incómodo, violento, cabreado, le cambia la bola esa que tiene por cabeza de color. Me llamó mucho la atención la historia. Me lo veía venir como un nuevo Gantz. Hay que refrescar ya un poquito las series. Ha resultado ser menos violenta, menos erótica. Joder, tiene lugar en un instituto de secundaria. Bueno, cambiando tal y como están las cosas, podría ser muy porno, pero no. Pese a que Panini nos indica que está recomendado para lectores adultos, bueno, el tema central es el asesinato, por lo tanto entiendo que lo pongan, pero es bastante elegible para todos los públicos. Esta serie me ha gustado porque, bueno, era más o menos lo que me imaginaba. Ha resultado ser muy divertida, muy divertida. Un humor muy absurdo, muy negro, mezclándolo con unos momentos creepy, muy, 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 muy siniestros. El protagonista es un asesino muy chungo, muy tentacular y pulpesco y da cosica, pero sorprendentemente es un profesor de la leche y de verdad quiere enseñar a los alumnos. Y esa es una de las gracias de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se fijan estos alumnos? Panini me tiene muy contento con el diseño. Los colores, la tipografía elegida, el lomo, gracias Panini. O sea, es muy difícil últimamente encontrar mangas con diseño cuidado. Todos los lomitos blancos durante 60 tomos. No, eso no ayuda mucho al diseño de estantería. Norma editorial, no miro a nadie, que parece que solo nos interesa que quede bonito Death Note, que es lo que da dinero, ¿eh? Muy bien por Panini porque además parece que la portada de cada tomo recopilatorio va a seguir los colores que adopta la cara del profesor a lo largo del manga. Otra cosa muy curiosa es que en un manga en blanco y negro se le dé más o menos importancia a lo largo de la historia a los colores que adopta la cara del profesor cuando no lo puedes ver porque es en blanco y negro. Pero bueno, eso es cosa de Yusui Matsui, el autor. No voy a contactar con él, ¿qué le vamos a hacer? Muy recomendable, muy recomendable, creo que va a ser de cadencia bimensual, 7.95. Muy bien, os recomiendo esta serie, está bastante guay. Es otra que lo está petando en Japón, pero en este caso yo creo que lo puede petar también en nuestro país. Ahora aquí hacemos la pausa dramática obligatoria y paso a la mierda. Panini, has apostado fuerte por este manga, ¿verdad? ¿Tú crees que lo va a petar? Y has dicho, ey, esto va a salir merchandising de esto. Vamos a dar una pequeña perlita de merchandising a los fans, a los que compren esta primera tirada de Assassination Classroom, ¿eh? Un pin, un pin. O sea, a nadie le importan ya los pins, pero os vamos a dar un pin, porque sí, un poquito de... Un momento, voy a buscar el pin, voy a buscar el pin. Oh, muy bonito, es la cara del profesor, muy bien, no sé si lo veis bien, con todo el título y el copyright ahí, en todo el careto. No dice mucho acerca del diseño, me parece una cagada, lo suyo sería haber hecho algo como un smiley, perfecto y bueno. No voy a entrar ahí, no voy a entrar en lo útil que puede ser llevar un pin de estas características en la ropa, porque, no sé, ya no estamos en los 90, pero bueno, aquí a la mínima de cambio, las cosas se ponen de moda. Mi crítica no es esa, mi crítica no es esa. Mi crítica tampoco es cargar de material a los otakus que va a haber ahora en las tiendas de cómics con las orejas de Pikachu, la cola de gato, la espada de Kendo y el puto pin de Assassination Classroom. Ese no es mi problema. Mi problema es otro, Panini. Panini, me sacas un manga, me lo envuelves en un plástico que eso parece Kevlar y le pones el pin encima hacia afuera porque, claro, quieres que se vea el diseño, ¿verdad? No quieres que el pin esté boca abajo. ¿Sabes qué pasa cuando haces esto, Panini? Tú lo sabes. Que estos pins de calidad mierdera se clavan contra la portada y, sobre todo, cuando embutís el plástico a presión. Panini, ¿sabes cómo me he encontrado yo el manga al abrir el plástico? No sé si se apreciará en la cámara. Tres ojos tiene. Tres ojos. Uno, dos y tres. Tu maravilloso pin me ha agujereado. La portadilla. La portada. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve páginas, Panini. Panini. Hay gente como yo que es muy maniática con estos temas de... bueno, de la conservación de los cómics. Ay, que es que este lomo ha salido más hacia arriba que el anterior. Me acabas de empalar un número uno de una colección. Panini. No voy a ir a la tienda que me lo cambien. O sea, paso, paso. Soy vago. Quiero encontrarme en mí. Panini. Pin de mierda.